Dime si lo quieres ser, conmigo hasta el amanecer No hay más tiempo que perder, dime entonces que vamos a hacer Pégate, deslízate, quiero sentir desnuda tu piel Te quiero probar con un toque de miel, que se erice toda tu piel Quiero cumplir tus fantasías, y que en la cama diga que eres mía Nada más, quiero hacerlo de noche o de día, yace en un avión o en la cocina Te quieres perder entonces llámame, que nosotros pecamos así que embriágate A donde vayamos nadie nos va a conocer, ve que esta noche conmigo tú quieres saber de mí No caigo bien a tu mamá, piensa que yo a ti te hice un mal Las cosas que sentimos no las entiende nadie más, dile que no me va a dejar Hicimos lo prohibido, pecando solo conmigo Así que llámame, llámame, para pecar otra vez Dime si lo quieres ser, conmigo hasta el amanecer No hay más tiempo que perder, dime entonces que vamos a hacer Quiero cumplir tus fantasías, y que en la cama diga que eres mía Nada más, quiero hacerlo de noche o de día, yace en un avión o en la cocina Invítame a pecar otra vez, que brindemos con champán como es Quiero sentir de nuevo tu piel, y desatar todo este placer Permítame a pecar otra vez, que brindemos con champán como es Quiero sentir de nuevo tu piel, y desatar todo este placer Solo pégate, solo llámame, solo báilame, que esta noche contigo me voy donde tú quieras Y pégate, deslízate, quiero sentir de toda tu piel Te quiero probar con un toque de miel, y que se erice toda tu piel Quiero cumplir tus fantasías, y que en la cama diga que eres mía Nada más, quiero hacerlo de noche o de día, yace en un avión o en la cocina Yo soy, Austin, el diamante negro De Poison, ya tú sabes baby